A la fecha, hay riesgo de que los colombianos se queden sin vacunas para el COVID-19 y sus variantes. En cumplimiento de nuestra misionalidad preventiva, hemos solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social que informe de manera urgente sobre las acciones sanitarias para ejecutar el programa de inmunización, sobre todo para niños, mujeres gestantes y adultos mayores. Desde el pasado mes de abril, con reiteración este 13 de junio, hemos requerido al Ministerio la información y extrañamente han omitido la respuesta. La Procuraduría General de la Nación ya está adelantando las investigaciones por escasez de medicamentos y ahora se suma el hecho que tampoco hay claridad sobre la adquisición de vacunas contra el COVID-19, sobre si está planeada la compra de biológicos y de vacunas bivalentes de ARNM contra el COVID-19 y también si podemos saber la cantidad de vacunas para el 2023. Adicionalmente, se solicitó información sobre el inventario actual de vacunas de COVID-19 y lo más importante, sus fechas de vencimiento discriminadas por laboratorio.